Tiene cinco ejes, son ejes que han salido justamente como síntesis del trabajo durante el año que se ha hecho en reuniones, en talleres, hemos tenido también una consultora de la Universidad Litoral que nos ha apoyado durante este año para poder hacer lo que son los lineamientos más importantes que son los que seguramente los vecinos y vecinas que ven esto nos escuchan van a decir bueno, a ver cuáles son los problemas, los desafíos que tenemos y el transporte, tema central, conectividad, transporte la basura, los residuos, toda la gestión de residuos sólidos, la gestión hídrica, no olvidarse cuál es el área metropolitana que tenemos el desafío, el desafío productivo económico, tenemos que lograr que el área metropolitana que tiene su cabecera en la capital justamente de la provincia pueda ser una oportunidad económica, productiva que los jóvenes, las jóvenes de nuestros pueblos estudien en la capital pero que vuelvan a su lugar y que vuelvan porque tienen trabajo y tienen trabajo genuino. Bueno, esos son algunos de los temas. Este desafío que contaba Chuchi, le voy a sumar uno más que tiene que ver lo legislativo, muchos de estos lugares que componen el área metropolitana tienen sus consejos, tienen su representación legislativa a través de concejales y concejalas. Me parece que también este trabajo de poder legislar de la misma manera lo que pasa en Santa Fe, lo que pasa en Santo Tomé, en Recreo, de la misma manera, me parece que no solamente agiliza, digamos, al área metropolitana sino que los temas productivos como ella nombraba, económicos, de visión estratégica, de presupuesto a largo plazo, me parece que es central las legislaciones y bueno, el trabajo que está haciendo todo el área me parece que tiene que ver con eso y hoy que estén distintos intendentes, presidentes comunales, concejales, hace que todo este trabajo a futuro nazca, digamos, de una buena partida, del trabajo articulado con todos los sectores y Santa Fe, me parece que una de las ciudades que ha sido de alguna manera precursora, pero también, digamos, que tiene un gran trabajo legislativo en la ciudad de Santa Fe, bueno, apuntar a que el resto de las localidades puedan trabajar de la misma manera.